¿Cuánto hay de necesidad política y cuánto la necesidad política afecta la institucionalidad? Al menos en la ciudad, estamos hablando de la ciudad. Creo que hay dos, tres datos que omite el diputado Pérez, por no estar en la legislatura, no conocer un poco el ámbito de la ciudad, estar más en el Congreso. El primero es la alta fragmentación de la legislatura. Algunos datos, como para saber, hay 12 bloques opositores, un promedio de menos de 3 diputados por bloque. Segundo es, ¿cuántos de esos diputados tienen un problema, como alguna vez me decían, preconceptual con Macri? Lo podés ver en la sesión del martes pasado, donde la mitad de los diputados opositores lo calificó de delincuente, lo calificó de escuchador, de violador de derechos humanos, de una cantidad de cosas que después se contradice con el argumento no solamente queremos investigar y demás. La coalición cívica tiene 5 de esos 34 diputados. Algunos de ellos también han dicho que es un delincuente, que, digamos, claramente prejuzgando de una manera bastante burda. Y nuestra mirada es, frente a eso, hay dos tipos de comisión investigadora. Una comisión especial y una del juicio político. La comisión especial no tiene reglamento definido, no tiene definidas las proporcionalidades. Había un proyecto para que fueran dos diputados del PRO sobre 15. Había varias discusiones que eran de poca institucionalidad. La del juicio político ya tiene un reglamento, ya tiene antecedentes, tiene una proporcionalidad. Es la opción más seria e institucional para que esto se canalice, para saber la verdad y para llegar al fondo de la cuestión de esta operación política que nosotros vemos de mano del kirchnerismo. Entonces, en ese contexto nosotros tomamos la definición de ir a pedir ese juicio político, al igual que pedimos el juicio oral lo más rápido posible. Por la gravedad institucional creemos que es importante lo más rápido posible. ¿Qué es rápido para ustedes? A ver, ¿en qué están pensando? Los próximos meses, pero tratar de dedicarle todo el tiempo necesario de aquellos que tenemos responsabilidades políticas, no aquellos que tienen responsabilidades de gestión, que tienen que seguir trabajando, resolviendo los problemas de la gente y sobre todo la legislatura, poder trabajar todos los días en lo posible, trabajar a fondo para ver las pruebas y sobre todo la falta de pruebas de esta causa escandalosa que cuando uno la estudia a fondo se da cuenta con mucha impotencia del nivel de manipulación que hemos llegado en este país. Ahora, usted cuando decía recién, Peña, bueno, las características del fallo, la verdad también que poniéndose, digamos, en otra vereda que no sea el macrismo, bueno, lo de Ollarbide, si se quiere una cosa convalidada por casi todos, bueno, la sospecha, la connivencia. Ahora, el fallo de la Cámara fue un fallo unánime. También es cierto que es difícil descalificar un fallo de Cámara, al menos en el número o de la forma en que se dio, ¿no? Bueno, pero ahí nosotros pedimos estudiar el fallo, que es bastante transparente, es muy cortito, son ocho páginas nomás, con lo cual no tiene ninguna prueba ni ningún argumento jurídico, con lo cual es bastante fácil de leer. Y un dato que es amativo al margen de tener 14 falsedades, objetivas falsedades, al margen del relato, ¿no? Tiene un dato que es escandaloso directamente, que es que toda la construcción que hace la Cámara para decir que James, Palacios y Macri eran un mismo grupo de trabajo, se basa en que la incorporación al Ministerio de Educación de James, según la Cámara, fue hecha por Andrés Ibarra, un funcionario del Ministerio de Educación que antes estaba en boca. En la causa, en primera instancia, está dicho por Narodovsky y no está desmentido por nadie porque es la realidad que él había tomado a Ciro James, y eso lo ignora la Cámara. Ahora, eso es una violación grave, porque uno puede decir, bueno, pueden inventar con sus indicios, con sus posiciones, ahora falsear pruebas en el corazón de la argumentación, eso es lo que nos lleva a pensar que, bueno, las vulnerabilidades y los mecanismos de aprietes, al margen de que hay distintos tipos de confianza en esos camaristas, obviamente, pero que claramente en un kirchnerismo está jugando a todo o nada para tratar de limpiar, todo aquel que se ponga en su frente y trate de limitar su poder y trate de discutir políticamente de otra manera, van a usar todos los recursos aprietes necesarios. Ahora, esta, digo, puede compartirlo o no, digo, esta jugada política de Macri también es un poco a todo o nada, ¿no? A todo o nada, a suerte, ¿verdad? Pensando no solamente en el gobierno de la ciudad, pensando en su propio proyecto presidencial, ¿no? Pero presupongamos un segundo la hipótesis con la que nosotros trabajamos, que un expresidente manipulando recursos de inteligencia, que tienen fondos reservados que nadie sabe a qué se dedican, utiliza los mecanismos de presión de un consejo de la magistratura, manipulado y maniqueo como es a favor del kirchnerismo, para llegar hasta lograr un fallo de Cámara Unánime sin pruebas contra uno de los líderes opositores más importantes. Ahora, si nosotros aceptamos solamente esa hipótesis, no que la confirmemos, estamos ante una gravedad institucional en el país muy grande y que ese es nuestro principal reclamo a los distintos dirigentes opositores nacionales que saben perfectamente que cada uno de ellos es apretado, que no puedan sacar de lado algunos, porque otros han sido muy generosos y han dicho lo que tenían que decir sin miedo y sin especulación. Pero hay otros que se quedaron, bueno, estudiemos, nos juntamos con el que quiera, las horas que sea para explicarle a fondo lo trucho que es esto, para que entendamos la gravedad institucional en la que estamos. Y en ese caso no hay medias tintas, hay que ir a fondo a la verdad, hay que mostrar toda la luz pública, poner las cámaras, vamos al juicio oral, vamos al juicio político, hagamos lo que haga falta para desnudar el nivel de gravedad institucional en la que estamos como país. Ahora, ¿no le parece igual, Peña, que alguna explicación más clara hacen falta sobre algunas cosas? Digo, por ejemplo, le menciono una, a mi juicio, el vínculo de Mauricio Macri con Jorge Palacios. Bueno, hay un dato interesante en la Cámara. El fallo de la Cámara toma dichos de una legisladora opositora de Macri, que incluso hasta escribe libros sobre Macri, con lo cual tiene un interés... ¿Sabría la salud? Sí, tiene un interés comercial en tratar de generar escándal en torno a Macri, que lo conoce desde el año 91, que había intervenido en su secuestro, dice que intervino en empresas... Eso es un cuento que queremos todos. Claro, porque son muy eficientes logrando construir cuentos que van permeando. Eso es absolutamente falso. Mauricio Macri comienza a trabajar con Jorge Palacios en el año 2004. En marzo del 2004 ingresa a Boca en la seguridad en los últimos... 2006, perdón. Los últimos dos años desde la gestión de Macri en Boca. Entonces, ese dato, que también es central, porque va construyendo indicios en base a datos falsos, es un dato, hasta desliza, que Ciro James había trabajado en Boca, cosa que también está probado en la causa, que es falso. Y hasta ahora Digón, que salió hace poquito, que era la fuente sobre la cual se basa la Cámara, dijo que no era cierto lo que había dicho antes. Con lo cual, nosotros hemos dado muchísimas explicaciones, daremos todas las que hagan falta. Por eso queremos ir a un juicio público, juicio político, vamos a las Cámaras, pero en base a pruebas. Entonces, ¿qué se nos acusa? Otro ejemplo, se acusa de haber construido una red de espionaje, una estructura de inteligencia subterránea en la ciudad. No hay equipamientos, no hay nada que se haya encontrado, ni que se pueda encontrar, porque no tenemos fondos reservados nosotros. No hay personal nombrado, no hay nada, absolutamente nada. Hay un señor que era policía federal, que es C. Ciro James, que trabajaba en el Ministerio de Educación al mismo tiempo, que todas las escuchas las hace a través de la CIDE, no a través de un equipamiento que gobierna la ciudad. No hay un solo hecho delictivo, de esos hechos delictivos que sí existen en la causa, que se hayan hecho en el marco del gobierno de la ciudad. Ninguno. No hay nada. Todo lo que la otra tercera acusación, Chamorro, que usó el Gnosis, que es un sistema público de información, hasta eso lo hizo en su oficina privada. Entonces, vamos a dar todas las explicaciones que hagan falta, y creo que el fallo de la Cámara es muy bueno para eso, porque demuestra y desnuda la falta de argumentos. Ahora, a ver, podemos partir de la premisa que efectivamente hay una injerencia o una presión del poder político sobre la justicia. Ahora, también no se llega a esta situación sin haber cometido algunos errores, ¿no? Bueno, yo te lo hemos reconocido. Son conscientes. Los 60 días que estuvo Palacio, 60 días, a cargo de la policía metropolitana, fue un error por subestimar la conflictividad política que trajo con él. Si también fue un error porque él comete delitos y es un delincuente, lo sabremos cuando termine el proceso judicial. Nosotros no podemos prejuzgar. No somos como los opositores y los oportunistas que ya linchan a la gente sin ningún tipo de elemento, porque eso no es una democracia madura, institucional, seria, con derechos constitucionales. El error político lo enmendamos rápidamente. Está Eugenio Bursaco a cargo de la metropolitana, que es un proyecto muy exitoso que hoy está funcionando trabajando en la seguridad. Entonces, y seguramente cometimos otros errores, porque tampoco somos expertos de 50 años en la política, no somos, y tampoco lo vivimos con dramatismo esto, en el sentido de que tratamos de corregir aquellas cosas que hacemos y por suerte no hay daño a las personas, porque no han sido errores de tamaño monumental o incorregibles. Bueno, pero el de Palacios en todo caso con un costo político muy alto. Bueno, veremos al final del camino. Gracias Peña por estar. Muchas gracias. Cuando volvamos, Jerónimo Venegas y, bueno, este pleito con el gremio de los trabajadores rurales.